Por poco y se lían a golpes, son simpatizantes del partido aprista y de Alianza por el Progreso, quienes llevados por la euforia electoral que se vive en Alto Trujillo, se enfrentaron por la disputa de un terreno en donde sus candidatos a alcaldes realizarían su mitin de cierre de campaña. El aspirante de APP, Fernando Niúvero, mostró la autorización para ocupar dicho lugar. Estamos desde el día 21 que nos entregaron la autorización, contamos la autorización, hemos venido a instalar nuestros equipos y ellos han llegado a interrumpir y a instalarse. Hasta ahorita he tratado de conversar con el candidato, no quiere hablar y la verdad no sé si tiene o no tiene autorización. Los partidarios del APRA, quienes en todo momento mostraron una actitud violenta, rodearon el vehículo en donde se encontraba el candidato de APP e intentaron retirarlo a la fuerza del barrio 3 del Alto Trujillo. Por su parte, Danilo Polo, postulante del APRA, sostuvo que no era necesario contar con un permiso para ocupar este lugar y calificó como una provocación la presencia de su contendor político. Nosotros hemos solicitado a la municipalidad de Alto Trujillo, nos dice que ningún candidato cuenta con ese permiso, ningún candidato cuenta con el permiso. Estamos al costado de mi casa, al costado del local de campaña, es crear conflicto pues amigo, es crear conflicto. Para evitar que el hecho pase a mayores, Fernando Noñubero y sus seguidores optaron por retirarse del lugar.